No sabía que era cinturón y menos de algún color, porque vamos a hablar de artes marciales. Hola, Carlos Coleta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Yo no sabía que Gastó practicaba artes marciales, pero si no le hubiera preguntado a él. Pero bueno, recién me estoy enterando. Bueno, Carlos, artes marciales, ¿qué tema este interesante, amplio, que tiene, según mi humilde entender, un montón de variantes? Vos nos dirás si es así o no, un montón o varias variantes, para no exagerar tampoco. A ver, en principio, el arte marcial que vos practicás, ¿cuál es? Karate Do. Karate Do. Sí, Karate Do. ¿Qué es el Karate Do? Bueno, el Karate Do es una práctica nacida en Japón. Ajá. Sí. Karate significa mano vacía. ¿Por qué mano vacía? Porque, bueno, en ese momento no se podía usar armas cuando se nace Karate. Y Do vendría siendo camino. Y los japoneses todos tienen, ¿no es cierto?, un cierto camino, digamos, espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, con respecto a las prácticas. Entonces, por eso la palabra Do. Por eso es Karate Do, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo, en particular, practico Karate Do Shotokan. Shotokan es un estilo dentro de todo el Karate que hay, ¿no es cierto? Un estilo. Claro, hay varias escuelas. Se llaman Ryū las escuelas en japonés. Y la mía es Shotokan. ¿Sí? Hay varias escuelas más, según dónde nacieron y, bueno, y los maestros que fueron abriendo ciertas distintas escuelas. El Karate Do, en este caso, es una disciplina, un arte marcial. Sí. ¿Por qué arte? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, lo que pasa es que uno puede hacer con el cuerpo cosas hermosas, ¿no es cierto? Y ya todo lo que pasa a ser hermoso así es algo artístico para mí, ¿no? Un arte, bueno, marcial es más bien, la palabra marcial más bien tira para la parte de como soldados, guerra, o sea, sí. Sí, pero da una idea de combate o cosas por el estilo, ¿no? Pero la parte también que me gusta es la parte arte. Yo como entrenador, ¿no es cierto?, como sensei, qué sé yo, veo a un niño venir y es como una hojita que no hay nada pintado. Y uno empieza a pintar. Yo a mis alumnos les digo, yo les enseño a pintar con acuarela, con, no sé, crayones, con témpera, y ustedes hagan su propio cuadro de ustedes mismos, basándonos en el arte, ¿no es cierto, marcial? Sí, toda una filosofía veo alrededor del tema. Y sí, sí, y más en mi vida que yo hace muchos años que lo practico. ¿Cuántos? 40 años. ¿40 años? 40 años. ¿Qué edad tenés? 48. 48, sí. ¿Desde los 8 años? Desde los 8 años. ¿Siempre con Karate Do? Siempre con Karate Do. Sí, al principio estuve con una escuela y como a los 17 años estuve un tiempo solo porque me lesioné, tuve una lesión de dos años de recuperación. Y después, bueno, cuando volví a estudiar, me fui a estudiar, cuando volví a estudiar, empecé con Shotokan, que conocí el otro estilo y bueno, me pasé al otro estilo. Pero siempre con Karate Do. ¿Y das clases? Entonces, sí, sí, hace 20 años que doy clase. Hace 20 años que doy clase, tanto a niños como a adultos. ¿Cuál es la edad? Vos empezaste a los 8, pero la edad aconsejable o mínima necesaria que vos estimás. Y como yo, a los 7, 8, yo siempre digo que voy a tomar de los 9. Y llegan los papás con la mano de los chiquititos, tienen 7. Y nunca les puedo decir que no, porque dicen, ¿cuántos años tenés? 7, ah, y le digo eso. Y me miran, bueno, pasa. Bonito. O sea que arranco de los 7. Cuánta ilusión en un niño a esa edad para practicar esto, fútbol, básquet, lo que fuere, ¿no? Sí, deporte, sí. Es una cosa... Y lo que hay que apoyarlo, porque es un medio para tener chicos saludables, en todo sentido. Bien, un medio saludable. ¿Cuánto de físico, cuánto de técnico? Si es que hay una proporción o se puede expresar en proporciones o en porcentajes, eso. Sí, bueno, el karate tiene algo muy especial, ¿no es cierto? Las artes marciales en general, pero yo voy a hablar ahora del karate. Las artes marciales tienen algo que es fortalecer mucho el físico. Fortalecer muchísimo el físico. Si ustedes ven una película, videos, ven que es una exageración, digamos, a mí me encanta, pero fortalecemos muchísimo. Es un derroche de actividad física. Fortalecerlo, sí. Y luego también tener la parte técnica, que también es muchísimo. O sea que, la práctica, una persona que quiera hacer karate correctamente, tiene que ser por lo menos cinco días a la semana. ¿Lo de las películas es real o está exagerado habitualmente? Digo, tanto despliegue físico y técnico. Bueno, hay gente que es muy hábil. O sea, nunca se puede decir que no se sabe porque aparece gente, pero con una habilidad increíble. O sea, hay cosas, ¿no es cierto?, de películas. Quiere decir que, como en todas las actividades de la vida, también hace falta una predisposición a un talento natural. Sí, viene mucha gente con talento. Eso es un muy buen tema que tocaste. Viene mucha gente con talento natural. Y les tengo mucho miedo yo a esa gente. ¿Ah, sí? Porque se aburren rápido. El karate es un trabajo de todos los días, de no solamente ser un buen tiramano y tirapiernas, sino un trabajo que también va acompañado a la persona. Porque la gente esa que viene muy rápido, aprenden todo muy rápido, pero la madurez no la va teniendo. Claro. Y el cinturón lleva una madurez especial. Los cinturones, los exámenes, las etapas, como queramos decirle. Sí, sí. Lleva una madurez. No es cuestión de ir poniéndose cinturones porque uno tira buenas manos y buenas piernas. Va una parte, como decimos, do, acompañada. Y si el do no se cumple, en mi caso no está bueno. Quiere decir que tiene que haber una maduración también. Claro, sí, sí. De la práctica de la disciplina. De la práctica y de la persona. Y de la persona. Y de la persona, sí. No nos olvidemos que el karate es equilibrio. Y equilibrio tanto físico como equilibrio mental, ¿no? ¿Es una disciplina de ataque o de defensa? ¿O de ambas? Nace como defensa. Ajá. El karate se dice que primero se defiende y luego se ataca. Primero se defiende y luego se ataca. Por eso, cuando lanzan un golpe, casi todas las formas, o los que ataques se llaman, salen con una defensa, no con un ataque. Ok. Hay gente, vos me dirás si estoy en lo correcto o no, pero en charlas particulares con personas en algún momento de la vida que me ha dicho yo, hago un arte marcial, no, dejemos del lado cual, por una cuestión de autoestima y de seguridad. ¿Se da eso? Sí. Eso pasa por el equilibrio que yo recién te decía. Ajá. El equilibrio viene gente, a los chiquititos, yo les digo chiquitos picantes, que vienen a full y otros que son muy tímidos. Y lo que se produce es el equilibrio. Pero ese equilibrio se produce de parte del sensei o del shihan, que es el que está dando la clase, y también del grupo. Porque el grupo, nosotros tenemos un grupo que yo los llevo a que todos se tengan aprecio, se quieran entre ellos. Somos hermanos del shihan, o hermanos del karate. ¿Qué significa eso? Que vi una persona muy cohibida, necesito otro para que lo levante y lo ponga en el equilibrio que tenemos que tener todos. Ajá. Entonces, ese niño, sí, que venía, que era un poquito reprimido, bueno. Tímido. Tímido. Tiene que llegar a ese equilibrio, a ese punto medio. Y el otro tiene que bajar ese punto medio. Es equilibrio, si no hacemos lío. Claro, sí, 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 porque además estamos hablando en determinado momento, cuando supongo se desarrolla el aprendizaje, de que la persona en sí misma puede, si lo utiliza Marcel, un arma. Sí, sí, lógico. No sé si lo estoy diciendo bien, ni si no corregime, pero... No, no, por supuesto. Por supuesto, pero generalmente los chicos que vienen con muchas ansias de pelea, es increíble como bajan eso. Qué bueno, qué bueno. Y después están con el compañero y no le hacen daño. Y si se pasa un poco en el golpe y no más va, y lo toca y dice, perdón, perdón. Eso, la verdad, que habla bien del arte marcial. Desde el punto de vista de la ley o de la legislación, ¿es un mito o es verdad que la persona que tiene un arte marcial y lo mal utiliza, tiene una consideración distinta ante la ley? Sí, sí, han habido casos que perjudica al artista. Porque si es federado, bueno... Al artista, mirá que terminó. Sí, sí, lo perjudica al artista. Porque, bueno, lógicamente, está considerado un arma, ¿sí? Un arma con mano. ¿Cuántas, en San Rafael al menos, cuántas variantes de las artes marciales? Porque está el karate do que haces vos, pero hay otras también, ¿no es cierto? Otras artes marciales. Sí, hay varias con muy buenos profesores. En la Argentina está considerado que el arte marcial es excelente. Excelente. Hay varias, no quiero quedarme fuera de ninguna, porque los profes son todos amigos míos, pero, por ejemplo, tenemos taekwondo, tenemos kung fu, distintas ramas del karate. ¿Todas tienen origen en Japón? No, en China, en Corea, ¿no es cierto? En China nace la parte de kung fu, en Japón nace la parte, digamos, de lo que es el karate, más allá que tiene una descendencia china, porque los mares lo trajeron, y Corea, ¿no es taekwondo? En definitiva, todas tienen origen oriental. Sí, y hay una argentina. A ver. Que se llama Chai do Kwan. Chai do Kwan. Sí. Primera vez que escucho. Sí, sí, sí. Y muy, muy... Acá en San Rafael todavía, no sé si hay algún profesor ya dando clase, pero en Buenos Aires mucha gente, en San Luis también, en Mendoza. Nosotros fuimos hace poquito a un torneo, ahora tres semanas, de Chai do Kwan, que lo organizan. Es argentina. Y es muy buena arte. Está basada, más o menos, te digo así, en algo coreano, ¿no es cierto? También porque tiene muchas patadas. Muy linda, es muy linda. Es algo que nació aquí en Argentina, seguramente inspirado... Sí, sí, con maestros, lógicamente, que han traído de otro lado las artes, ¿no? ¿Cuántos cinturones, de qué colores, los colores significan algo, o es sencillamente una categorización? Bueno, Obi se le dice, yo te digo por ahí cosas en japonés porque me gustan. No, no, pero está bueno. Hoy se le dice el cinturón, y el cinturón arranca con un cinturón blanco, ¿cierto? Después, según las escuelas... Perdón, ¿el cinturón blanco es desde el vamos o pasado una determinada cantidad de tiempo, de meses, ahí llegan al blanco? No, 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 el primer día ya se coloca el cinturón blanco. No hay que hacer sin cinturón, porque se caen los pantalones. O sea, en realidad, el cinturón es para sostener los pantalones. Sí, sí, sí. Dentro de eso, ¿no es cierto? Bueno, arrancan con el cinturón blanco. ¿Cómo se llama el... Karategi. 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 El Karategi. El Karategi es la vestimenta. La vestimenta. El traje que tú haces. Sí, sí, la vestimenta para la práctica. Bien. Si no te pones el cinturón, parte del Karategi y se va al piso. Se va al pantalón, sí. Cuando pateas mucho, sí. Ahí te diste. Tenemos blanco, que uno arranca con blanco. Hay escuelas que tienen celeste. Después viene amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. Y entre esos, saben haber puntas, que son categorías intermedias. Bueno, pero en realidad... Es decir, un marrón con una punta de otro color significa algo superior. Marrón, por ejemplo, con punta negra. Significa que está en un paso intermedio al negro. Qué interesante. Te estoy escuchando ahí. Sí. Y además, bueno, ya a ese nivel, ¿no es cierto? Ya que hablaste de los cinturones. El cinturón negro, uno dice que ahí comienza la práctica del Karate. Todo lo antes, una previa para hacer Karate. Y eso, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Desde un blanco, desde el niño, el joven o la chica que ingresa por primera vez a una escuela hasta que logra hacer cinturón negro. Pero, ¿normalmente en el tiempo qué significa? Bueno, varía sobre las escuelas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mía es un poquito exagerada porque tardo bastante en dar los cinturones. Más o menos tienen 10 años de práctica. Para llegar a un negro. En la mía, sí. Y hay escuelas donde están más o menos en 4. De 4 a 10. Pero yo espero que madure, ¿no es cierto? Lógicamente que como nosotros somos un poco más ansiosos, tengo que tener un mundo de cosas para que esa persona espere y no se vaya del dojo, de la práctica, ¿no es cierto? Y bueno, eso es un trabajo bastante grande que hago, pero llegan con esa maduración al cinturón. ¿Qué grado o índice o porcentaje de perseverancia hay desde alguien que inicia hasta que madura? Y bueno, es bajo. Es bajo. Es bajo porque, no sé, en mi vida, en 20 años, ¿cuánta gente habrá pasado? Por ejemplo, yo tengo en una escuela por hoy capaz que hay 50 practicantes. ¿50 practicantes? Sí, 50 personas, entre niños y grandes. Y podemos llegar a decir que... ¿de 50 a 3? ¿53? 3 personas, 4 que llegan a hacer cinturones negros. ¿Es bajo? Es bajo, sí, es bajo. Primero por el tiempo que lleva. Claro. Pero siempre deja una enseñanza. Se vayan con el cinturón, que se vayan de la escuela. Porque tengo... Ahí me di cuenta de la edad que tengo. Me llama el otro día un alumno de Córdoba y me dice, Sensei, quiero hablar con vos. Sí, ¿qué pasó? ¿Sabés que quiero empezar a practicar acá en Córdoba? Y pero lógico, porque llama para pedir permiso. Hace 6 años que no ha entrenado conmigo. Pero hijo, por supuesto, le digo. Y me dice, ahora que tengo más tiempo libre. No me digas, le digo. Sí, porque me recibió de médico. Ay. Digo, no. Ahí me doy cuenta, ¿no? Los años que llevo. Los años. Y bueno, y él, por ejemplo, se fue a un cinturón y todavía, fíjate vos, la calidad, cómo nos manejamos y cómo él. Y me dijo muchas cosas. Si no hubiese sido por el karate, hubiese abandonado. Medicina a veces estaba muy solo, lejos. Y bueno, me dijo muchas cosas que realmente se le dio el karate, ¿no? Qué bueno. Bien, Carlos. Realmente se nos terminó el tiempo. Qué linda charla entretenida. Verdaderamente hemos aprendido. No sé si vos querés agregar algo más a lo que hemos conversado, pero con todo gusto. Más que nada para los padres, ¿no? Que mandan los chicos a un arte marcial que no crean de que es violencia, ¿sí? Es un equilibrio, como dije recién. Lo que sí, siempre les digo, acá en San Rafael hay muy buenos profesores, pero que no vayan y lo dejen al chico en la puerta. Que se interioricen, porque el lazo entre el sensei y el alumno es grande. Entonces el lazo es el prolijo, ¿sí? Y la persona que atiende a mi hijo en un arte marcial, debo yo ir y ver quién es. Acá en San Rafael, ojo, son excelentes. Y no lo digo porque esté acá, porque conozco muchos profesores acá. Pero siempre hay que estar presente. Yo creo que todos pensamos igual los profesores. Muy bien. Sensei, entonces. Sensei, Carlos Coleta. Gracias. Bueno, nos visitó aquí en la radio. Muchas gracias.